Muy temprano Muy temprano Muy temprano Ah, entonces tengo la hora de marcar el informe, ya no se me ha actualizado este... Son las 10 de acá Gracias tropas Gracias tropas Cuando gustes Jaja Parale pues Amana Recia Entonces son las 10.08 Y van lo que son las 9 Traigo la hora de... De Baja California Entonces ahorita... Pasando esa antena se me tiene que actualizar Ahorita llegando ahí al restaurante, al hotel Voy a apagar el camión Y lo voy a echar... Lo voy a volver a prender Y ahí me doy cuenta La potencia del arranque Si está muy débil Entonces si está dañado el alternador Pero si prende el centavo Algo anda raro Lo voy a tener que pasar a que me chequen el alternador La tecquén Cloud Muchas gracias Muchas gracias Leinf Felipe ¡Suscríbete! 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 Bueno, todos les recomiendo que pasen a comer aquí, ahí en el hotel Muy buena comida, están aquí en de pie Muy atentos Están pasando Pesio Dimensiones Que es este que está al lado izquierdo Tiene estacionamiento amplio Puedes dormir a gusto Puedes bañarte En relladeras super amplias Grandes Y aparte El hotel Bueno vamos a pararnos aqui Se llama el hotel confidencial Cabremos ahi Cabremos ahi Bahías Baja Baja Abla pero vamos al estacionamiento chicos como la ven no aqui estamos bien ahorita vamos a apagar el camion, si veo que prende el centavo sin testerear quiere decir que es otro problema y si ya no prende pues tengo que ponerle otra bateria bueno el hombre sea del señor no debe de prender porque pues he usado las luces oiga pues tiene mucha energia esta raro esto bueno amigos cuídense mucho dios me los bendiga a cada uno de ustedes gracias por apoyar mi canal y quedamos en ocho vamos a y y y y y